Baby, que amor Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parchamos y nos prendemos Pa' la cerca, algo bebemos y cuando nos emborrachemos Aderellamos, aderellamos, nos ponemos y nos vamos a donde nos pudamos querer Nos pudamos comer Papi, nos perdemos, nos parchamos y nos prendemos Con la cerca lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos Querer y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Tú estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Tú estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Baby, ¿qué más? Tú estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo